A ver, primero debo hacer públicas nuestro agradecimiento al señor Daniel Lapadú, con quien venimos charlando y hablando de este tema en forma permanente y asidua, porque realmente le ha sido un poco el canal, digamos, conductor para que nos informara y a su vez para que nos pusiera en contacto con otras personas, y a su vez con vecinos de la localidad de Junín y de la localidad de Rojas, que tienen que ver con el tema. Bueno, el tema radica básicamente en que un vecino, digamos, interpuso un recurso de amparo, el señor Enrique Morea, bien, en el cual solicitó que un juez dicte una medida cautelar, a la cual le hicieron lugar, por la cual hay un canal, digamos, de larga data, habilitado allá por el año 80, que está entre Agustín Roca, Junín y Rojas, no se le permite ni limpieza, ni dragado, ni ningún tipo de actividad. ¿Qué significa eso? Que hasta tanto esta cautelar, que, digamos, tiene un efecto, digamos, suspensivo, el juez ordenó que en ese canal nadie, nadie haga alguna actividad alguna, o sea, ni habilitarlo, ni cerrarlo, ni limpiarlo, ni dragar, o sea, que no sea un elemento más, digamos, de traslado de agua para que el curso natural, digamos, sea, digamos, modificado. Es un dato bastante alentador, es un dato bastante, digamos, importante, naturalmente que uno no desea hablar de estas cosas, pero hay que decirlo, y como medida, realmente, judicialmente hablando, es una medida para nosotros tranquilizadora, es un dato bastante importante, es máxime cuando se está hablando, y ojalá que así no sea de pronóstico, digamos, de episodios de lluvia bastante importantes, esperemos que no se dé esa situación, bien, pero naturalmente, como medida judicial, a nosotros por lo menos nos tranquiliza. Realmente, venimos charlando con Danilo, hemos hablado en 3, 4, 5 oportunidades de tema, nos acercaron datos, también sabemos que hay una familia interesada de Rojas que está trabajando en una tracautelar similar a la que yo te comentaba, bien, pero básicamente hoy por hoy tenemos que hablar que de este canal, que es muy conocido, que es un canal de una amplitud bastante importante, que ya te digo, está ubicado entre las localidades de Agustín Roca, Junín Rojas, hoy por hoy no puede haber actividad alguna sobre el mismo, o sea, no se puede abrir, no se puede utilizar, ni limpiar, ni dragar, etc., o sea, tiene que estar por el momento suspendida su actividad, bien, eso es importante porque es una forma de evitar que se siga volcando agua, digamos, en forma, digamos, no natural. ¿Se sabe, Ariel, qué tiempo tiene de durabilidad esta medida cautelar que ha ejecutado la justicia? En principio la medida cautelar habla de efectos suspensivos, bien, naturalmente le ha corrido traslado a la otra parte para que, bueno, haga una serie de informes, pero bueno, por lo pronto ya también sabemos que hay familias interesadas de Rojas y de Junín que van a colaborar, bien, para que se siga, digamos, generando una mayor amplitud, bien, en el tema, para que sea un efecto bastante importante en toda la sociedad. De hecho hubo reuniones en Junín, hubo reuniones en Rojas, sabemos que hay gente de Saldo que también está interesada y trabajando en el tema, y eso es importante porque entre todos podemos colaborar para que, bueno, este tipo de situaciones no se den bien.